Lo que se pensó sería un bien para vecinos se convierte en una preocupación latente por obra inconclusa de la Comisión del Agua que desde hace dos meses y medio rompieron el concreto de la calle Pensador Mexicano en la esquina con Callejón Librado Rivera de la Colonia Obrera y lo que ahora afecta de manera directa el hogar de Margarito Feria Segura, hombre de la tercera edad que con la lluvia del fin de semana vio salir aguas negras debajo de la estructura, naciendo el temor por un socavón explicó al vecino que los trabajos originales se dieron por la remediación en el sistema de desagües lo que en un principio era una demanda ciudadana al paso de los días la encomienda no quedó terminada en un 100% observando hacia simple vista la excavación que ejecutó personal municipal No hay material y yo le dije que si no vienen aquí a componer yo voy a tener que cerrar la calle para que haya presión y le pongan cartas en el asunto Ya tiene dos meses Fue una introducción de drenaje Sí, porque el agua es negra, se mete a la casa y ahora hay un socavón por debajo de la casa Se le empezó a meter el agua a usted ayer No, desde ayer ya la fuimos a reportar que se vete pero no nos hacen caso Digo que dicen que no hay material Oiga, ¿qué piensa hacer? ¿Cuál es el llamado? Pues yo voy a ir a reportar la última vez y en caso de que no vengan voy a bloquear la calle porque el agua se está metiendo a la casa Insistió en reportar por última vez ante Comisión de Agua el problema que le aqueja advirtiendo que de no recibir una respuesta tiene como única opción bloquear la calle ante el temor que se caiga su casa por lo que presume es un socavón a raíz de trabajos no terminados Con imágenes de Erick Vázquez En Minatitlán, Marisol Félix ¡Suscríbete al canal!